De Teca a Mac tiene 74 años, Luis Tapia Herrera. Es la primera vez que los veo en internet, ya que vine a visitar a mi hija Verónica Tapia, de 36 años. Yo vivo en Ecatepec. ¿Quién es la señorita de azul? ¿Y la de saco negro? ¿Quién es? Los demás ya los ubiqué. Pues hay dos de azul. Dos de azul, ¿qué son? Dulce Ávila, sus órdenes. Y Mariana. ¿Y de saco negro? Pues no, lo que tú traes no es saco, ¿verdad? No, y Jorge trae, pero de mariachi, de charro. Y no, pero no es mujer. No, Aria. No. Madre de eso. Yo sí traigo un saco azul, pero está muy oscuro. Parece negro a lo mejor. Pero dijo la del saco negro. Señorita, no parece, es la verdad. Que nos ponga a bailar, porque eso es lo que hace falta. Mariana. Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz y te vi que era un ladrón Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando me abrazó, ya sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Que yo lo obedecí Y verán lo que pasó ¿Y qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ladrón, solo ven Pero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, 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 ladrón, solo ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, ya sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Y yo lo obedecí Y verán lo que pasó ¿Y qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ladrón, solo ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Tan solo ven, 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 ladrón, solo ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Y quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado, con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Y cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, ya sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo obedecí Y verán lo que pasó ¿Y qué es lo que pasó? Que se desmayó Y ven, 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 ladrón, solo ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ladrón, solo ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven ahead ¡Venga,Indí, ven, ven! ¡Venga, Nacho! Y ven, 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 ven! Yo no estoy mariana con este éxito de sonia lópez allá por los 60 70 tendría que venir vestida como sonia lópez pues eran vestidos cortitos campones cortitos peinadas de gatito laca laca la campana el pelo se comprama por litros y éste la ponía sin más atomizadores de plástico de hule azul que a los al mes mes y medio ya todos se corteaba por donde pero además era un crepe que no te entraba nada en el pelo un crepe cerrado te hacías el peinado y te duraba todas las semanas no querías lavarlo no claras cobraba muy caro si tenías que cuidarlo hasta 15 pesos carísimo ya caros caros 40 los peinados de gajos se usaban entonces y luego cuando te picaba el pelo agarrabas una aguja de te que pero como se esponjaba tanto el pelo no de repente parecía que estarían como casi un casco no por eso por el crepe si sabes lo que es el crepe o te hablo en chino pero era de que tomaban un mechón y hasta que ya no quedaba nada del metro nada más un montón de pelo todo y eso después se peinaba y se le daba la forma que quisieras será lo que se usaba y un moñito yo siempre les veía con un moñito depende del peinado depende porque el moñito era cuando te alisaban aquí el frente aquí te ponían el moñito y todo lo demás esponjado pero no todas sobre todo las personas ya no ya no el peinado de gatito así yo me acuerdo yo tenía mi cabello larguito y este y mi hermana pasaba unos corajes porque me peinaba me levantaba el cabello todo en una cola de caballo pero me la extendía toda así bien 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 y luego me hacia la cara peinaba así hacia arriba como tubos como si me pusiera tubos pero no no me ponía tubos nada solito se me acomodaba y como mi papá no nos dejaban cortarnos el cabello mi hermana luego luego decía te cortaste el cabello vas a ver voy a decir a mi papá y que no sé qué y otro día llegaba con mi cabello largo y cómo le hiciste ah pues ese es el chiste que no le entiendas si era todo un arte los tubos el crepe el que tenías que dormir porque no se usaba la secadora entonces entonces tenías que dormir con los tubos antes que los postizos también el cabello como se utilizaba todavía muy largo una cola de caballo nada más las puntas se doblaban hacia donde estaba el nudo de la coleta y ya parecía que traían el cabello cortito y no realmente no era nada de eso oye Adelita y esa y esa cosa que se ponían en los salones de belleza como un casco de fierro que se ponían aquí en la cabeza que para que eran para secar el pelo era la secadora ya no sus años ya ni siquiera hay en los salones yo digo porque las veo en las películas que salían mucho pero era para sacar el pelo y tenía aire frío y caliente y te estabas ahí media hora en lo que se te secaban los tubos no cuando estás ahí metido no oyes ahora es como una tipo un tipo aro que ya nada más transmite luz y es para que más rápido fije el tinte o los chinos lo que se hagan la otra vez iba pasando por una estética donde tenían esos cascos y siempre también me llamaba la atención para que funcionaba me fui a asomar y estaba una señora con tubos le pusieron el casco no sé cuánto tiempo estaría ahí pero fui a donde tenía que ir regresé por ahí seguía la señora y ya después volvía a pasar más tarde y ya iba saliendo con su peinado se quedó muy guapa la señora pero éste no me imagino estar ahí debe haber sido un salón de belleza muy antiguo mira en san cosme todavía está como se llama ese sanco peluquería de señoras y todavía debe tener ese mobiliario así como cosa curiosa pero ya ahora ya no se usa ya no es práctico que es más rápido a la pistola porque ahí en ese lugar también pasando he visto que les ponen todavía el gorro para hacer los rayitos siguen utilizándolo ahí bueno ya han de utilizar es que hay personas que todavía les acomoda más peinarse con tubos que con la secadora y el enchinador así y y Gracias por ver el video.